Elijo creer la película con la cual estamos sorteando entradas, dos pares de entradas ahorita, es así, no quiero pifiarla. Dos ganadores que se van a llevar cada uno a dos pares de entradas. Exacto. Tiene los testimonios de El Dibu Martínez, de Messi, de Rodrigo de Pol, de Otamendi, Di María, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, entre algunos otros más, que uno imagina que son también integrantes del cuerpo técnico, y tendrá la narrativa en off de Ricardo Darín. Es la película oficial de AFA. La otra es Muchachos, la película de la gente. Es la otra película. Es hecha por la gente. Esa es una creada por Hernán Cassiari. Ah, mirá. ¿En serio? Sí, posta. Esa es la de Franchella, ¿no? El guión y todo. Me sirve igual el Hernán Cassiari. No. ¿Qué? Te considero la de Franchella. Y ahí luchan... Me parece que sí, uno contra otro. Uno contra Darín y el otro, claro. Exacto. Busquen locutores. Necesitamos trabajo. Claro, ese laburo es nuestro. Claro, Darín. Correte, correte, tonto. Claro. Reina, qué sé yo. Bueno, mucha selección argentina se viene en el sorteo de la Copa América. 21 a 30 horas va a ser en París. La ahorita ayer me quedó pendiente ese dato. Ah, genial. El día de mañana jueves. Mañana. Ok. Mañana jueves. Para el día de hoy estaba prevista una reunión entre el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, y el presidente de la AFA, que anoche jugó. Ah, lo vi. Vamos a repasar un videíto de eso. Hay jugadas. De lo que fue la fugaz presentación de Tapia en el partido de las leyendas. Qué bien. Pero la reunión que iban a mantener Scaloni con el presidente de la AFA se tendrá que posponer porque Scaloni llegará para la ceremonia, no llegará con anticipación a Miami para, bueno, lo que estaba pretendido después de la cena de esta noche de día miércoles, reunirse con el presidente de la AFA se tendrá que posponer porque se llegará de forma tardía a Miami y directamente irá a la ceremonia de sorteo de la Copa América. Las dudas que había dejado Scaloni después del triunfo ante Brasil en conferencia de prensa. No es un adiós ni otra cosa. Tengo que pensar mucho. Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Eso fue lo que dijo. Eso es lo que dijo Scaloni. Claro. Y dejó muchísimas dudas sobre su continuidad, sobre su futuro, ¿no? Pensando en qué. Un ataque al corazón casi nos va a dar. Claro. Pensando en lo que se viene para la selección argentina, que tendrá los próximos compromisos en marzo, que serán amistosos, que se pretende por parte de Scaloni, por lo que ha trascendido, que no sean en China o giras por Asia y demás, sino que sean con potencias europeas. Claro. Pensando en lo que va a ser la Copa América del próximo año, que va a comenzar el 20 de junio y va a terminar el 14 de julio, que tendrá a la Argentina como el protagonista del partido inaugural y que puede ser, ¿por qué no?, uno de los últimos capítulos de Messi. Ojalá que me esté equivocando y lo tengamos en el próximo Mundial, con la camiseta de la selección. Nada más y nada menos. Y bueno, uno quiere también que sea Scaloni, con el gran, enorme trabajo que ha hecho y que nos ha cerrado la boca, a mí y a muchísimos, en principio cuando nos costaba imaginar que Scaloni, con esa poca experiencia que tenía, podía comandar en ese momento la selección y ese reflote que necesitaba Argentina. Y bueno, todo el trabajo que ha hecho hasta ahora que está de más mencionarlo, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar un poquito más para esa reunión clave entre Tapia y Scaloni para... Igual que no posponga tanto Tapia. O sea, porque tenés una persona que está dudando. Yo, si fuera por mí... Uno imagina que ya lo habrá vuelto loco. Y yo lo llamo al toque. Ya veo charlas. Pero claro. Pero bueno, imagino que esta reunión, que quizás toma Estado Público, porque justo se concentran Scaloni y Tapia en un lugar para... Claro, vos decís que... ...lo que va a ser el sorteo de la próxima Copa América, tiene esa incidencia además, ¿no? Pero también nos da cierta tranquilidad el hecho de saber que Scaloni va a estar en el sorteo de la Copa América. Porque si hubiese tomado una decisión, sería ilógico que se presente al sorteo. Sí. O si hubiese anunciado antes de este sorteo y solamente habría representantes de la AFA en lo que va a ser el sorteo de los grupos, más que nada, ¿no? Claro. Yo igual, insisto, para mí Scaloni está pidiendo que se active la cláusula gatillo. Tiene contrato hasta 2026. Por eso tiró la de... No sé si me voy a quedar, ¿viste? Como para que Tapia le diga... Quiere entrar a paritarias. Escuchá, vamos a paritaria ahora. Vamos a paritaria ahora, arreglamos, pero no me rompamos las bolas. Sí, veremos. Pero bueno. Ahora que pasó también todo el cimbronazo político en la Argentina, porque mucho se ligó a estos anuncios de Scaloni, con lo que pasaba a nivel nacional, con candidatos y demás, veremos. Eso después seguramente lo aclarará el técnico. Claro. Y se conocerán más detalles sobre esta verdad que por lo menos hasta ahora nos llena de incertidumbre, ¿no? Hoy comienza también la Pro League organizada por la Federación Internacional de Hockey, que tiene dentro de las Leonas a la Santa Fecina Estefanía Antoniassi como protagonista. Hoy Argentina va a jugar desde las 19 horas ante Gran Bretaña. El equipo británico entonces será el rival de Argentina en Santiago del Estero. Más tarde el equipo masculino, los Leones, van a enfrentar al mismo seleccionado a Gran Bretaña desde las 21. 19 horas las Leonas, 21 horas el conjunto masculino, ¿no? Mañana a Países Bajos el rival de Argentina, misma hora. Se vuelve, no, perdón, el día 8, el día viernes, perdón, Argentina va a enfrentar a Países Bajos desde las 19. Y después volverá a enfrentarse a Gran Bretaña. Volverá a enfrentarse a Gran Bretaña desde las 19 también el día 9. Y el próximo partido y el último será nuevamente hasta Países Bajos, el 11, ya en el cierre de lo que es esta quinta temporada de la Pro League. 19 horas también, Países Bajos, pero ya el 11 de diciembre, ¿no? Che, pero juegan ahí. Sí, muy seguido. Pero qué onda, ¿no se cansan? Y sí, pero... Claro, es una boludera. Es como, bueno, el Rugby y el Seven juegan tres partidos por día, inclusive. Nada, lo cubre. Es un... Después sé qué. Son competencias cortitas con muchos partidos en pocas horas para los seleccionados. Es decir, depende de cada disciplina. Algunos especialistas te hablan de lo que es la acumulación del ácido láctico en deportistas y demás, la recuperación. Pero es difícil, es complejo. Algo similar pasa con el básquet, cuando hay playoff que juegan también de forma muy continua, ¿no? Claro. En muy pocas horas, muchos partidos, ¿no? Recordamos también en el día de hoy, porque se cumplen cinco años, del título de Copa Argentina de Rosario Central, que fue por penales ante gimnasia después del 1 a 1 en tiempo regular. Ese día, Central se convirtió en el primer club del interior en conquistar este certamen. Nada más y nada menos. En 2018 fue la obtención justamente de Rosario Central. Hoy se cumplen cinco años y lo recordamos. Y vamos a hablar de lo que ha sido el desempeño del presidente de la AFA en el partido de las leyendas de Colmebol, que lo tuvo como ganador al equipo tango por 2 a 1. Y ahí lo vemos, a Tapia que tiene la 10. La 10 se puso el caradura. Pero bueno, a ver ese presidente de la AFA, ¿qué le va a hacer? Y a nadie le puede decir nada. Mirá, mirá. Duró siete minutos en cancha Tapia. ¿Siete minutos? Siete minutos se retiró lesionado. Me mata porque hay una cámara que lo sigue a Chiquitapia como si fuera Messi. Viste que a Messi siempre tiene una cámara para él. En el clip que hemos hecho, solamente, no sé por qué dice Sports, porque es nuestro este clip. Fuimos hasta Miami. Qué bárbaro. Tic. Claro. Y no lo vemos trotar ni siquiera. No, no está relajado. Tampoco tocó la pelota. Ni en el cuadro creo que aparece la pelota tampoco. ¿Y cómo se lesiona? Se lesiona porque dice que tiene hace más de un mes y medio una facitis plantar. Ahí va. Bueno. Acarreaba una molestia, venía mal. Y eso ha sido más divertido si decías, no sé, se tropezó porque se pisó los cordones. Y pidió cambio. Sí. Y pidió el cambio. Miró al banco, pidió el cambio de forma inmediata. ¿Y saben quién entró en su lugar? ¿Quién? Usain Bolt. Ajá. Uno más rápido. Planificaron tener un mediocampo más rápido, ¿no? Claro. Bueno, en este caso me retracto y digo, Tapia jugó delantero con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Y para mí necesitaba un poquito más de velocidad en el ataque. Y bueno. Bueno, salió Chiqui Tapper y entró justamente Usain Bolt, que tiene, bueno, miles de títulos. Récords. Récords. Inclusive usó el dorsal 958, que fue su récord en los 100 metros. Mata porque en estos partidos cada uno puede hacer la que se le canta. La que se le canta. O sea, vos podés cambiar la camiseta con el otro equipo, uno, y decir, bueno, ahora juego para el otro. Sí, el goleador del conjunto ganador fue el Pipa Higuaín, que hizo los dos goles. El otro lo hizo Ronaldinho, si no me equivoco. Para el 2 a 1, el equipo que conducía Pekerman es justamente el de Higuaín y Tapia. Pekerman está en esta moda, ahora, o sea, él no está dirigiendo nada ahora Pekerman. Me muestra, Maki, la foto de Nery Pumpido con Usain. Muy bien. El Nery Pumpido. Muy bien. Eso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, señor. Muy bien. Lo hizo todo.